Menuda sardina que tenemos, para el que no lo sepa, porque no me lo ha oído y mira que lo digo, estamos en tiempo de sardina, nuestros aranzales están cogiendo sardina a tope y están increíbles, pequeñitas como anchoa, o sea, de verdad, comemos la sardina como la anchoa y es que está quitando la cabeza y la espina y con unos ajitos, no le envidia nada la anchoa más, además a mí me encanta. Sigo, faneca hermosa para filetes, preciosa, con hongrio, verde el chiquitín, chiquitín, pero muy bien, también se puede sacar filetes, como dos por ración o así, sabirón, precioso, carioca, muy buena también, como para enroscar, para abrir, sapito como de ración, muy buena, gallito de los chatos, extraordinario, como de ración o dos por ración, no son muy grandes, cravas, saco hermoso para filetes, sí, para el horno enterito, platusita, platusa como de ración, también muy buena, la negra, lumina, que estamos en temporada, mirad que lumina, está preciosa, chipirón fresco y de aquí pequeñito, ideal, ideal, mirad que ojos, que chipirón, para rellenar, para la plancha, para lo que queréis, si queréis palilla San Sebastián, rellenar y congelar, es la ocasión, porque mirad que precio más bueno, sapo negro, rodaballito de ración también está súper bien, salmónete también está súper bien, como tres, cuatro por ración, la mediana de ración está estupenda, no sé dónde está el precio, es 16,90, pero no encuentro el precio, ah, la he puesto aquí, mirad, que guay, eh, Museo Martín, hermoso, como una ración bien, bien cumplida o incluso para dos, sapo blanco más grande, eh, con ovallo como para dos, bococha de merluta extra, extra, y el chipirón, mirad que precio tiene el chipirón de aquí, hoy el grande, para aprovechar, y qué tamaño, de verdad, eh, una pasada, a raigorro y lo mismo, qué festival de colores, increíble, un sapo grande de dos kilos, así, salmónete hermoso también, mirad que bueno, que colores, está precioso, sepia, madre mía, es que tenemos todas las especies, Musumartín grande, pero bien grande, eh, como de dos kilos incluso, y muy bien de precio, por el tamaño que tiene, lubina hermosa también, eh, merluza, de aquí también, y menuda platusa, tiene como, dos kilos, dos kilos y algo, soldadito, sepia, daño, el costino cocido, arraigorro y mayor, qué bonito está, lengua de ración, y, eh, mariscito de ropa, fría, de nuevo de verbercho más rico, también, pejillo pequeño, de todo, pues hasta mañana, feliz martes, ¡agún!